Hay refuerzos en camino Tu pelotón ha llegado ¿Por qué poco? Uno, uno, solicito reconocimiento ahí Tención de aquí, mon Está muy caro aquí Baja confirmada Hemos localizado al resto Atención Usad el mapa dáctico para encontrar al resto Mata, 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 mata ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mata, mata, mata ¿Qué pasa? Mata, 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 mata Uno, uno, solicito reconocimiento ahí Casi, boludo Hay refuerzos en camino Objetivos de recompensa marcados, venga Lanzando granada Lanzando granada Vamos, objetivos de recompensa abatidos Gracias Casi, boludo 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 Ahhhh Casi, boludo 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 Casi, boludo